De antes de valle de muerte Porque tu vara y tu callado me sofrán Aunque me ande rondando la muerte, te alabaré Bendito Cristo, bendito Cristo, gloria es Yo soy la resurrección Yo soy la vida, no en el día postrero Hoy yo soy, soy el mismo de ayer Soy el mismo, ser el mismo mañana Feliz de mi Señor Si te entregas a Jesús Cristo, Él te ayudará Cuando venga la muerte a tu vida, Él contigo estará Ya después de la muerte, ya nada te voy a salvar Dale tu vida a Jesús Cristo, Él te ayudará Yo soy la resurrección Dice mi Señor Dice mi Señor Dice mi Señor Dice mi Señor